Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, lo que pasa es que vine, estoy buscando un corte de cabello Entonces, quiero cortarme el pelo Y aquí, aquí dice corte de cabello Si me permite Sí, mire, abrimos en cuatro minutos Me permite tantito, porque tengo muchos pendientes que hacer Pero en cuatro minutos, lo atiendo Dice que abren a la una Sí, son las 12.56 ¿Me permite tantito? 56, bueno, yo aquí espero con gusto Sí, ándele Ándele No, hombre, no vaya a ser que se vaya a querer meter Mejor con llave Checo mismo Ay, no, otra vez Sí, mire, lo que pasa es que estaba pensando Que ahorita, pues, está un poco El bochorno afuera No sé si le moleste que espere yo adentro, ¿verdad? Pues... Al cabo que ya, pues, ya ahorita va a abrir Ya faltan tres minutos Bueno, ándele Ándele, qué amable Porque está el solazo Ah, qué amable, muchas gracias Ándele Sí, muchas gracias Es usted muy amable, ¿eh? Gracias Sí, no, hombre, no se preocupe O la otra opción sería que me cortara el cabello de una vez Ya que yo ya entré Y usted está aquí, ¿verdad? Y ahí están las tijeras Las estoy viendo Sí Las estoy viendo Es que tengo varios pendientes Pero en unos dos minutos más Lo atiendo Porque tengo que checar varias cosas Ah, sí Mensajes No, pues yo aquí espero Aquí me ando Sí, ándele Yo aquí me estoy Sin problema No tengo problema en esperar Ah Porque yo antes iba aquí con un caballero Que me cortaba el cabello de este lado Que tenía un caramelo de estos Que era de verdad Eh Don Eusebio Ya murió Ándele, pues Pero él no era huevón Él sí, yo Él abría a las Ocho de la mañana Yo llegaba a las siete cincuenta y cinco Y me atendía Pero yo aquí espero, ¿eh? No se preocupe Muchas gracias Sí Dos minutos Ándele Sí Sí, ¿verdad? Bueno Y aquí qué tipo de cortes hacen Tienen muchas mugres ahí en el espejo ¿Qué más hacen? Sí, no hombre Este, miren Le voy a comentar algo rápido Porque Le comento Ahora está la una Pero miren Hacemos cortes Ah, qué bueno También arreglamos la barba Mascarillas Faciales No, hombre De todo hacemos aquí Yo pensé que era aquí Un lugar para caballeros Pues sí Pero pues Ya ve que para todo hay Ah, es este tipo de lugares Vaya, vaya Sí Bueno Eh, pues Eh Voy a Voy a estar aquí sentado ¿Cuánto faltará? Fíjese Falta un minuto y medio Un minuto y medio Sí, un minuto y medio Voy a estar aquí sentado Ándele Para no estorbarle, ¿verdad? Sí Porque yo no le quiero estorbar ¿Verdad? En su descanso Eh El corte de cabello me lleva Chin Están muy abajo los sillones, oiga Ah Si no tiene otro, no 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 No, pues aquí espero No tengo problema Ah, ok Sí Gracias ¿Qué está viendo el teléfono? Hombre, estas casas Ah, sí Qué bonito Este, ay Discúlpeme, discúlpeme No fue mi intención Yo lo acomodo de vuelta Ándele, pues Muchas gracias Es cuando la gente quiere trabajar, ¿verdad? Lo acomodo de vuelta Sí ¿Cuánto faltará más o menos? Un minuto, oiga Sí Un minuto ya casi Bueno, pues ya me voy preparando Eh Ya me voy preparando para el corte Sí Este ¿Cuánto cuesta el corte aquí? Pues ahorita lo tenemos en promoción Incluso Tuvimos unos clientes Ayer Pero justo después de la una Y no, hombre Se fueron felices Bueno Unos con unos cortes Así como que De navaja Unos trasquilados Bueno Y otros sin pelo Pero no, hombre No sé por qué Mire, solo por ser usted Y por haber llegado Bien puntual Se lo voy a dar En Cuatrocientos cincuenta ¿Qué le parece? Ah, sí Voy a Hacer cita Para otro día Joven No, hombre No se preocupe Miren No, no, no No, no No, es que ya Sabe que tengo muchas cosas que hacer No, hombre No, voy por la pensión de AMLO No, no, no No estoy muy ocupado ahorita No No, no No se preocupe Ábrame Ábrame o le grito Que se quise secuestrar Ayuda, me secuestraron Ayuda, me secuestraron Me secuestraron No, no Ábrame, por favor Sí No, otro día vengo No se preocupe No, me Miren No, otro día vengo